Caras vemos Pero corazones, no sabemos Por eso, antes de emitir cualquier palabra de juicio Primero, primero, conoce la historia No ha sido fácil todo lo que yo he pasado Todos los problemas que solo yo he enfrentado Pero sobreviví y ahora estoy aquí Porque Dios siempre se mantuvo a mi lado No ha sido fácil todo lo que yo he pasado Todos los problemas que solo yo he enfrentado Pero sobreviví y ahora estoy aquí Porque Dios siempre se mantuvo a mi lado Los invito a caminar por las calles donde caminé Entre la vía y el callejón Donde me crié, donde a tu lengua venenosa se le daba tijera Y el primer paso en falso hacían que te muriera En medio de los personajes que estaban en mi escenario Sobreviví y decidí un día irme de mi barrio Cinco pesos me fui a otro pa' ir a tirarme la maroma Sin familia en busca de mi sueño y no hablar el idioma A los que le conté mis sueños les causaba risa Me decían perros fracos soñando con longaniza Cuando yo pasaba hambre allí tú no estuviste Cuando dormí dentro de un carro verdad que tú no me viste Cuando la opresión me ahogaba y yo estaba hecho trizas Cuando no habían aplausos, cuando no habían sonrisas Solo había frustración, mucha lágrima y lamento Pero un sueño que me consumía cada día por dentro Que me impulsó y me hizo soldo a comentario necio Me enfoqué y determiné, aunque experimenté el desprecio Confié, caminé en contra del viento recio Y mi sueño realicé y fue porque pagué el precio Verme en un carro de lujo montado Concierto, multitudes y mucho brillo Estar en un cuarto encerrado sin que nadie me ayude Sin un peso en el bolsillo Amigos por doquier, fanáticos que gritan muy fuerte Acoro tu nombre Echa un vistazo a mi ayer dramático Que todo se lo debo al hijo del hombre Dicen que soy un hipócrita porque en ocasiones hablo de Dios Porque sé de las palabras pero canto reggaetón No me hables de moral, mucho menos de hipocresía Porque joder a un discípulo pero vendió al Mesías Entonces dicen que mi música es un mal ejemplo Hábleme de los pastores que solo ensucian el templo Hablan dos andeses, viven a costillas la gente Con la Biblia bajo el brazo y un rol expresidente Hermanito que no falla los domingos a la iglesia Dime cuantas veces al día usted se arrodilla y reza como yo Y le da gracias a Dios en vez de estar criticando y hablando sin razón No ha sido fácil todo lo que yo he pasado Todos los problemas que solo yo he enfrentado Pero sobreviví y ahora estoy aquí Porque Dios siempre se mantuvo a mi lado No ha sido fácil todo lo que yo he pasado Todos los problemas que solo yo he enfrentado Pero sobreviví y ahora estoy aquí Y porque Dios siempre se mantuvo a mi lado Muchos conocen la gloria Verme en un carro de lujo montado Conciertos, multitudes y mucho brillo Estar en un cuarto encerrado sin que nadie me ayude Sin un beso en el bolsillo Muchos conocen la gloria Amigos por doquier, fanáticos que gritan muy fuerte Acoro tu nombre Echa un vistazo a mi ayer dramático Que todo se lo debo al hijo del hombre Yeah, Ferruco, Manny Mundes Línea de Fuego, Godzilla Records Carbon Fiber Music Soprano Esto es una pieza única Dedicada para que creen conciencia Desde la sede oficial Phantom, S.A.D.L